Salsa Ay Esther, no te ganches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te ganches mucho que te pueden ver Una mini calda que se puso ayer, padece en muñeca de Chapultepec Una mini calda que se puso ayer, padece en muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther, no te ganches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te ganches mucho que te pueden ver Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernas como Lucifer Ay Esther, ay Esther, no te ganches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te ganches mucho que te pueden ver Una mini calda que se puso ayer, padece en muñeca de Chapultepec Una mini calda que se puso ayer, padece en muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther, no te ganches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te ganches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, ay Esther, ay Esther, ay Esther, no te ganches mucho que te pueden ver